La Policía Nacional hizo un llamado hoy a Rubén Darío Jiménez, acusado del horrible crimen ayer en donde se le dio muerte a cuatro personas en un sector de la capital denominado Brisas del Edén y entre ellas su expareja para que se entregue. Y en esta ocasión estamos hablando de un hombre que inmediatamente cometió este horrendo crimen, el crimen, cuadruple crimen, emprendió en la huida y la policía mantiene, según indican, una ardua labor de persecución para dar con su paradero. Lo que nos ocupa Rubén Darío Jiménez está siendo perseguido de forma ardua por la Dirección Central de Investigación Criminal a los fines de que pueda responder por los hechos punibles y sancionables que se le imputan sobre el acaecido hecho de ayer. Nosotros aprovechamos la ocasión realmente para unirnos al doloroso proceso de sentimientos que embarga a esa familia. Y nuestra Policía Nacional, la Policía Nacional de todos y todas, está comprometida con dar respuesta oportuna a esta clase de hechos punibles y sancionables que consterna a nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!